¡Suscríbete al canal! La Junta General de Accionistas, que sois vosotros, y empiezo, la Junta General, tomo la palabra y digo, buenos días, ha sido un año muy duro, ha habido mucha crisis, el sector es muy competitivo, ha sido muy complicado empezar, con productos nuevos, una nueva distribución, y llevo una hora de rollo, ¿y todos qué estáis esperando? ¿Cuánto hemos ganado? Y por fin digo, vamos a ver la cuenta de resultados, o cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Cuenta de resultados. Y la cuenta de resultados es muy fácil, mira, mira, ingresos menos gastos, ¿eh qué fácil? Conceptos que todos habéis utilizado alguna vez en vuestra vida, ingresos y gastos. Os aviso, cuando acabemos de ver la cuenta de resultados, incurriréis en un error. Si no lo reconoceré, pero yo creo que haréis un error, porque semánticamente os confunde esto de ingresos y gastos. De momento, ¿os parece que no? Pues vamos para adelante, vamos adelante. Y entonces os digo, y esta empresa y tal, y todo esperando, a ver que ponga, y ha sido muy difícil, y bueno ya, pero, va, que ha pasado, pero muy difícil. Y hemos conseguido, ¿cómo empieza una cuenta de resultados? ¿Cómo empieza? ¿Con qué empieza? No, 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 con lo que hemos vendido, claro, con mira, 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 aquí, ahora está el núcleo del error que cometiréis, ingresos por ventas, ¿sí o no? No, ingresos por ventas, y digo, hemos vendido 200 millones, bien o mal, bien o mal, bien o mal, depende, los gastos, depende, 200 millones hemos vendido, 200 millones hemos vendido, ¿qué, bien o mal? Yo qué sé, yo qué sé. ¿Cuál es la partida más importante de la cuenta de resultados? ¿Cuál queréis? Costes de producción, gastos, facturación es esto, hipócritas, hipócritas. Hipócritas, porque cuando veis una cuenta de resultados, ¿qué vais a mirar primero todos? Coño, el beneficio, o solo soy yo, ¿no? ¿Sí o no? Eh, lo que vais a mirar es lo de aquí abajo, ¿sí o no? Beneficio, beneficio. Bueno, eh, que os quede claro, de aquí hasta aquí empezamos un viacrucis de gastos, porque los ingresos ya está. De aquí a aquí habrá un viacrucis de gastos, a ver si queda algo, ¿no? ¿Empezamos el viacrucis? Venga. Decidme cosas que iremos sacando de aquí, cosas que se os ocurren, va, que tengáis en la cabeza, que hayáis visto, va, qué cosas iremos sacando de aquí, va, decidme. Deuda, no. Ojo, fíjate, sale lo primero y es... Los intereses. Ah, los intereses sí, porque esto es un gasto. La deuda que se devuelve no está aquí. Vuelvo a repetir, aquí que va, ingresos menos gastos, punto. No va a devoluciones de préstamo, no van ampliaciones de capital, no va, no. Ingresos y gastos, que parece trivial, pero tampoco lo es. Decidme otras cosas que van. O sea, del préstamo, ¿qué va aquí? El gasto financiero, los intereses, esto sí. Va, intereses, ¿qué más? Compra de materia prima. Ahora lo vamos a ver. Gastos de personal. Gastos de suministros, electricidad. Ya lo hemos dicho. Intereses, gastos financieros. Gastos de alquiler. Gastos de mantenimiento. Gastos de representación. No, ahora estamos aquí. Luego veremos cómo se junta esta con esta. Ahora vamos a ver en la cuenta de resultados. Luego veremos qué información afecta también al balance y cuál no. Ahora la cuenta de resultados. Centraros, ingresos menos gastos. A ver. Alguien ha dicho costes de producción. ¿Costes? Costes, 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 costes. ¿Qué diferencia hay entre gasto y coste? Hace muchos años de, a ver, me gustó mucho, pero ya veréis por qué digo que he cometido error, de alquilar una casa en la Cerdaña, en invierno. Error en el sentido siguiente, de que como lo habíamos alquilado, cada viernes teníamos que ir. Y cada viernes coge el coche, los niños, dos para allá, yo cansado de toda la semana, y los luces de la noche que me venían, el túnel del Cadí, llegaba ya a la casa en la Cerdaña, agotado. Y la tercera vez que me pasó lo siguiente, ya me cansé. Que llego a casa, me siento, y una voz encantadora, desde la cocina, me dice, Javier, no hay leche. Solo tenemos un litro de leche para todo el fin de semana. Traducido, Javier, ¿puedes ir al Caprabo a comprar leche? Y fui. Y la tercera vez que me pasó, voy al Caprabo y cojo 100 packs de leche, 100 litros, voy a la cajera, tenga, cobre, ¿cuánto? Oiga, no se ponga así, cobre, eh, y pago al contado, eh, pago, y me voy a casa con los 100 litros de leche. Pasa el fin de semana, y el lunes por la mañana, por deformación profesional, pues yo calculo los gastos del fin de semana, gastos del fin de semana, venga, empezamos, va. Ahora, ¿qué he gastado este fin de semana? A ver, ¿la gasolina de ir y volver a la Cerdaña es un gasto imputable al fin de semana o no? Sí, sí. Y si yo me baño en leche, ¿qué? Preguntadme, ¿cuánto he consumido? Esta es la pregunta clave. La pregunta es, ¿cuánto he gastado? ¿Cuánto he consumido? Este es el concepto clave. ¿Cuánto he consumido, no, de leche este fin de semana? Va, os voy a dar tres datos, a ver si lo deducís. Pues, llegué el viernes por la noche, y había un litro de leche. Fui al Caprabo, y compré 100 litros de leche. El domingo por la noche, cuando volví a Barcelona, conté los litros de leche que quedaban, y habían 97 litros de leche. ¿Cuántos litros de leche he gastado, he consumido? Cuatro. Esto es lo que va aquí, no lo que he comprado. ¿Cómo? ¿Y qué, eh? Vuelvo a decir, empiezas a ver la confusión. ¿Cuánto leche he gastado? Cuatro. Y ahora me quedan 97. El fin de semana que viene también tenía 97. Es igual. ¿Pero cuántos habré gastado? Haré lo mismo. ¿Sí o no? ¿Qué va aquí? ¿Qué es esto? Ingresos menos... Gasto. Aquí lo que he gastado, no lo que he comprado. Porque si no, si yo aquí pusiera, como alguna gente que no sabe de contabilidad, ¿qué pone aquí? A ver, primer fin de semana de la época de esquí, ¿cuánto? Bueno, 100 litros de leche. Hostia. Siguientes fines de semana, ¿cuánto ha gastado de leche? Cero, cero, no cero. Y haré un análisis y diré, pero qué orgía de leche se metieron estos en... No, el primer fin de semana, ¿no? ¿Qué no es lógico? Oiga, la cuenta de resultados solo dice una cosa, no otra. Me dice el ingreso y el gasto como concepto. Veréis que seguirá y que no es trivial. ¿Cuánto he gastado? 4 litros. ¿En una empresa se hace diferente? No, igual. Venga, lo hacemos. ¿Cuánto va aquí? El consumo. El gasto. Venga, ¿y cómo se calcula? Venga, pues... Primero, la existencia inicial. ¿Cuánto tenía de leche? ¡Uno! ¿No? ¿Mi empresa cuánto tenía? 50. Más. Las compras. ¿No? ¿Cuánto compré de leche? 100. ¿Cuánto he comprado aquí? No lo sé. Mirando esto, no lo sé. Imaginaros que he comprado, miro todas las compras del año, estas que he hecho de 10, que os he dicho, más otras, y he comprado, pues yo qué sé, 60. ¿No? 60. Hacia 31 de diciembre, ¿qué hacen las empresas? Cierran y hacen inventario. ¿Ahora veis por qué? Y cuentan. Yo también lo hice. El domingo por la tarde conté la leche que tenía. ¿Cuánta había? 97. Inventario. Pues... Menos la existencia final, ¿no? Y cuento, cierro, cuento, porque esto es hace un año, ¿eh? Esto es hace un año, ha pasado un año. Acaba el año, cuento, y hay... Imaginaros que hay... 80. Bueno, 80... Vamos a poner menos. Vamos a poner... 65. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto he consumido? ¿45, quizá? ¿O no? 45. 45 es lo que va aquí. No lo que he comprado. Este año he comprado 60. Bueno, oiga, ¿y qué? Ya veréis. El primer fin de... Dime. Ahí es como si cogeran las existencias que tienes desde un inicio, ¿no? Sí. Y vas preguntando que en la compra de libro mayor... No, exacto, exacto. Todo lo que vas a vender. Exacto. Yo solo... Claro, yo solo os he dado una información. Que hace un año empezamos con esto. Ahora ha pasado un año. No sabéis qué ha pasado en este año. En este año han pasado muchas cosas. Respecto a las existencias, han habido compras, ¿no? Ya han habido consumos, ¿no? Y ahora os lo resumo aquí. Empezamos con 50. Este año hemos hecho compras por valor de 60. Una la hicimos en marzo de 10. Otra de 15 en abril. Otra en octubre. En total, 60. ¿No? Acaba el año, cerramos la empresa, los almacenes y contamos. Contamos, hacemos inventario. Y en total, 50 más 60 menos 65. Resulta que hemos consumido del almacén para venderlo. Hemos consumido, ¿cuánto? 45. Es lo que hemos gastado este año. Lo otro sigue allá. Pues el gasto va aquí. ¿Correcto? Más otros gastos variables. El consumo va aquí. Más otros gastos variables, comisiones, más... En fin. Otras cosas. Pues imaginaros que tengo menos 80. ¿Correcto? ¿Se entiende que son estos 80? Son gastos. Son gastos. Lo que he gastado durante todo este año. De lo que podíamos decir gastos variables. Que cuanto más suben las ventas. ¿Qué? Cuanto más venda. ¿Qué pasará con el consumo de almacén? Más subiré. Pensad en una tienda. Esto es más fácil. Pensad que tenéis una tienda en el centro de la ciudad de ropa. ¿No? Es muy fácil la cuenta de resultados. Lo que vendo son los vestidos que vendo. ¿No? He vendido 200 millones en vestidos. ¿Cuál es el coste básico vuestro? ¿Cuánto más vestidos vendes, qué? Claro, más vestidos tienes que consumir de almacén, ¿no? ¿Sí o no? El coste, si el vestido vale 100, a precio venta público, ¿a ti cuánto te ha costado? Pues seguramente, pues 50. Cuanto más vendas, ¿qué pasará con este coste variable? Es decir, los vestidos que van saliendo de almacén, pues más tendrás. Cuanto menos ventas, menos. Puede ser que no vendas nada. ¿Qué coste variable has tenido? Cero. Pero quiebras. Pero si no tengo costes, sí, pero es que tampoco tienes ingresos. Y hay otros costes fijos, ¿no? El alquiler, ¿lo has de pagar o no? De la tienda. Claro, y otras cosas has de pagar. ¿No? A esto le llamamos el margen bruto. Las ventas, lo que he vendido menos lo que me cuestan estas ventas es el margen bruto. Si yo vendo un vestido por 100 y el vestido me cuesta, vamos a poner 60, para no poner la misma, 60, ¿qué margen bruto tengo yo cada vez que vendo un vestido? 40. Y estos 40, ¿este margen bruto me ha de servir para qué? ¿Para poder qué? ¿A quién? Mira, mira lo que queda, ¿eh? Para poder pagar el resto de gastos, ¿no? Que el resto de gastos son fijos, ¿no? Decidme ejemplos de costes fijos, gastos fijos. Decidme. ¿El alquiler? ¿El personal? ¿No? ¿Sí o no? Seguramente muchos suministros, en fin, otros gastos que venda o no venda, yo tendré que pagar la electricidad, tendré que pagar toda una serie de cosas, ¿no? Dime. ¿Y en qué lugar irían los impuestos? No, todavía aparecerán, ya aparecerán, ¿vale? Menos costes fijos. Vamos a poner, bueno, el margen bruto, perdón, he puesto aquí margen bruto, sin cantidad. Esto es un margen bruto. Margen bruto 120, menos costes fijos, vamos a poner, bueno, vamos a poner, 50. Menos, menos, ahora os pongo una cosa nueva, que ya aparecerá, que son amortizaciones y provisiones, menos 10. No sé lo que es, ya aparecerá, ya os lo explicaré más adelante, amortizaciones y provisiones, muy importante, pero ahora, no toca explicarlo. esto nos da un beneficio antes de intereses, impuestos, muy importante, de 60. Voy a recapitular. Estoy en la cuenta de resultados, que estoy presentando, en la Junta General de Accionistas, presentando lo que ha pasado este año, el resumen de la cuenta de resultados, que es ingresos menos gastos, y esto va a dar un beneficio positivo o negativo, ingresos menos gastos, ingresos del año, ingresos por ventas, ¿cuánto he ingresado por ventas este año? 200 millones. Ya está, vamos a los gastos. Los diferencio entre gastos fijos y gastos variables, de entrada. Y, he tenido de gastos variables, 80 millones. ¿Qué gastos son estos? Pues mira, consumo de existencias, comisiones de vendedores, en fin. Por ejemplo, el corte inglés, cuando en Navidad, contrata mucha gente, ¿qué es? ¿Variable o fijo? Variable. En cambio, la gente que está ya todo el año, ¿dónde estarán? ¿Aquí o aquí? Fijo. Costes variables, 80 millones. En total, ¿qué me queda? Un margen bruto de 120 millones. ¿Correcto? Sigo restando. Costes fijos. Decidme qué costes fijos en mi empresa tengo. Ejemplos. El alquiler. Alquileres. El gasto personal, el más importante. Otro. ¿Vale? Hay otro gasto, que es una cosa muy contable, muy importante, que ahora hacéis un acto de fe, y os lo creéis, y luego ya lo explicaré, que son amortizaciones y provisiones. 10 millones. No acepto preguntas aquí sobre esto. Luego sí. Es decir, hasta aquí, que es muy importante en una empresa, tengo un beneficio, antes de los intereses y antes de pagar impuestos, de 60 millones. A mí me habéis dado la dirección general de esta empresa, ¿no? Pues mira, yo he conseguido en este año, produciendo y vendiendo productos alimenticios ecológicos, he conseguido generar un beneficio de mi actividad, de esta actividad, he conseguido generar 60 millones de beneficio, independientemente, ojo ahora, de cómo me he financiado y de qué impuestos me graba el Estado. ¡Gracias!